En el concurso hay prima especial para Mejor Diablo. Viaje a Tepetongo para dos. Ay, yo siempre quise conocerte a Tepetongo. ¿Cómo la ves? ¿Le gusta o no le gusta? Digo, está bien y toda la cosa, pero... Ay, no te dijeron, ¿verdad? No, ¿qué? Pues que ya tenemos Diablo, Chucho. ¿Cómo que ya tienen Diablo? Ya se escogió al Diablo para la representación. No, mamá, déjese. El padre Benito siempre me ha escogido a mí. Te escogía. Pero resulta que el padre Benito ya no está. Ay, sí. Ay, el padre Benito. ¿Padre? ¿Sí? Disculpe, ¿es la casa de la familia Calderón? Sí, aquí es. ¿Me podría comunicar con el padre Edmundo Posadas, por favor? ¿Le hablan al padrecito? Vete de aquí, mamón. Es peligroso. Pero dicen que es urgente. Que es del arzobispado. ¿Qué? Del arzobispado. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 No, 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 su eminencia. Soy yo. Lo que pasa es que el padre Edmundo está un poco ocupado. Es que esto se está poniendo muy feo. Ven, sí, sí. Yo le comento. Es el arzobispo Torquemada. Dice que es urgente. ¿Tortó? ¿Qué pasó, mi chuchito? ¿Cómo estás? ¿A poco ya nos impeñabas? Ya sabes, la nostalgia de las fechas. El chucho. Te mandan saludos los muchachos. Ah, mandan un abrazo. Dicen que igualmente. Dile que feliz navidad. ¿Y cómo la están pasando? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Y con mucho trabajo. Ya sabes cómo fue en estas fechas. Ay, hombre. Oye, Tartito. Hablo para pedirte un favor de cojantes. ¿Y las, mi hermano? ¿Qué podemos hacer? Hijo, ¿sabes dónde queda la calle del concurso nacional de pastorelas? Ah, pues es esta, padre. Disculpe, padre. Es una revisión de rutina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a la madre de mi hijo! Quiero hasta el último puto diablo tras las rengas. Antes de que se ponga el sol. Sí, comanden. ¿Ya ves pareja? Tiene que llevar cuernos Pero está de color rojo, no vaya a ser Sí, pero debe de llevar cuernos Pues por no dejar